Hola, hola a todos, bienvenidos a este espacio de su escuela Cifres Online. ¿Quién les habla? Janet Buitrago, docente de la escuela, hoy con un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre pieles sensibles, un tema que muchos de ustedes han pedido y que hoy lo vamos a desarrollar y aquí conocerán ustedes qué es una piel sensible, por qué se sensibiliza nuestra piel, de qué manera podemos tratarlo, cuáles son los productos indicados para este tipo de pieles. Pero antes de arrancar con el desarrollo de nuestro tema, los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal, activen todas las notificaciones en la campanita y por acá ustedes hacen clic y acceden a su primera clase gratis con solo escribir en los comentarios Yo Quiero. Ustedes escriben Yo Quiero, nosotros los contactamos para otorgarles este beneficio. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desarrollar nuestro tema. Para empezar, vamos a hablar de qué es una piel sensible. La piel sensible es cualquier tipo de piel, ya sea seca, grasa, mixta, que reacciona de manera excesiva, más fuerte o más rápidamente a un factor externo o interno que generalmente es bien tolerado por una piel normal. ¿Por qué tenemos una piel sensible? Es una pregunta que muchas personas se hace. El factor principal es la alteración de la barrera cutánea en la epidermis, ya que es débil y permeable. Esto, por un lado, favorece que los agentes potencialmente irritantes externos penetren con mayor facilidad y, por otro lado, que se produzca una mayor pérdida de agua por evaporación, lo que provoca que sean pieles propensas a la deshidratación y a la sequedad, lo que genera una disminución del umbral de tolerancia. Son pieles con déficit de grasa y humectación o grasa con rosácea. Tienen enrojecimiento frecuente, pueden presentar una textura no uniforme con descamación, queratosis y erupciones. Son propensas a manchas, eritemas y prurito. Pueden tener una aparición prematura de arrugas, es decir, se pueden presentar unas pieles muy resecas. Es una piel más permeable y absorbe más fácilmente sustancias externas. Este tipo de pieles es más frecuente en los jóvenes, ya que la edad es otro factor que influye en padecerse de una piel sensible. Además, influye en otros aspectos como la edad, la raza, los hábitos de higiene o los hábitos culturales. Así, son más propensos a padecerla también los bebés y los ancianos. Vamos a conocer ahora las causas que generan o dan paso a una piel sensible. Dentro de las causas que generan las pieles sensibles, tenemos procedimientos agresivos como la depilación, los peeling y otros tratamientos estéticos que pueden llegar a hacer que la piel pierda su grasa natural con rapidez. Lo indicado para evitar que la piel se vuelva sensible es hidratarla correctamente luego de cada procedimiento. Otra cosa que también sensibiliza mucho la piel es el maquillaje. Al taponar los poros, muchos productos cosméticos provocan que la piel no transpire de forma normal. En este sentido, es aconsejable utilizar productos específicos para pieles sensibles e hidratar muy bien la piel. La alimentación es otro factor determinante. Lo decimos muy a menudo, pero es cierto que somos lo que comemos. Abusar del alcohol, el café, el tabaco reseca la piel progresivamente. Los hábitos de vida también pueden generar sensibilidad en nuestra piel. Una vida cargada de estrés afecta irremediablemente los cambios hormonales y con ello la piel. Debemos ser capaces de detectar cuando nuestro equilibrio y orden mental están alterados y actuar en defensa de nuestro bienestar. Hacer ejercicio, comer de forma saludable y dormir adecuadamente son los requisitos básicos para llevar un buen ritmo de vida. El entorno natural también es un detonante. Los cambios drásticos de temperatura, la humedad, la contaminación afectan negativamente la piel. La genética también juega un papel fundamental y tener familiares con pieles sensibles te hará más propenso a padecerla. Aquí vamos a hablar de los pasos para el cuidado de la piel sensible. Cuidar la piel utilizando los productos adecuados hará que ésta se sienta más confortable y de esta manera evitará la irritación y se va a poder disminuir la reactividad. Lo ideal es elegir productos con formulaciones sencillas, sin muchos ingredientes. Cuantos menos ingredientes, menos opciones que alguno de ellos produzca reactividad en la piel. Un primer paso fundamental es la limpieza. A la hora de limpiar la piel es importante hacerlo con duchas de agua tibia, no con agua caliente. A la piel sensible no le hace bien ni el calor ni el contacto durante periodos muy prolongados con el agua. Otro paso importante es la hidratación. La piel sensible necesita hidratación con activos que además le ayuden a fortalecer la barrera protectora cutánea y alivian los síntomas como la rasquiña, la coloración, la irritación, ya que al estar debilitada la barrera protectora de la piel, ésta pierde agua con más facilidad y se reseca. A su vez, la sequedad la debilita, la sensibiliza aún más y por eso es fundamental la hidratación una o dos veces al día. El último paso, la protección solar, pero no quiere decir que sea menos importante que los anteriores. Es imprescindible en cualquier tipo de piel, pero si hablamos de pieles delicadas lo es aún más. Una piel sensible hay que protegerla siempre del sol, no solo en días soleados sino también en días de invierno. Ahora conoceremos un sinnúmero de cosas que debes evitar si tienes una piel sensible. Como ya lo decíamos anteriormente, los baños y duchas con agua caliente son contraindicados. Las altas temperaturas dañan la piel sensible y producen mayor enrojecimiento. Los limpiadores con tensoactivos aniónicos resultan demasiado agresivos para las pieles delicadas. Los cosméticos con activos irritantes como alfa hidroxiácidos, como retinol o perfumes y alcohol dañan de manera importante la piel. Las mascarillas con efecto pilo que se retiran de una sola pieza, ellas tienden a irritar demasiado la piel. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar irritaciones y otras reacciones en la piel sensible. Los tóxicos como el tabaco y el alcohol no son saludables en ningún caso, pero menos aún si tienes una piel sensible. Los alimentos picantes que activen la circulación empeoran la sensibilidad de la piel. El estrés y la ansiedad también se deben evitar. La piel responde al estado anímico, por lo que es importante tratar de estar en calma. Vamos a hablar de 5 tips que debes implementar en tu vida cotidiana si tienes piel sensible. Primero, tomar mucha agua. Si deseas gozar de una piel nutrida, debes hidratarte por lo menos con 2 litros de agua diario. Tu piel refleja las deficiencias que tengas en el organismo, así que no debes dar por sentado este aspecto para que luzcas una piel radiante. Una buena alimentación es importante. Mantener una dieta es otro de los tips que debes seguir. A medida que avanza el tiempo, nuestra piel pierde alimentos ricos en omega, vitaminas y minerales. Recuerda, además, que todos estos pequeños componentes ayudan en la composición de las células como el colágeno y otros compuestos biológicos. Mucho ejercicio también es importante. Si quieres lucir una piel joven, debes tener una rutina regular de ejercicios. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo libera sustancias positivas para nuestra piel. Del mismo modo, nos ayuda a mantener el ánimo y nuestro cuerpo lo termina reflejando. La limpieza nocturna. No vayas a la cama sin antes limpiarte el rostro. Los cambios de temperatura, la contaminación ambiental y los cosméticos van desgastando la piel. Darle un mantenimiento diario a tu rostro retrasa los efectos del tiempo como las arrugas, la sequedad y el acné. Realizarse tratamientos intensivos. Son métodos que nutren la piel y corrigen algunas imperfecciones como las líneas de expresión pronunciadas, la resequedad o el exceso de grasa. Los procedimientos aplicados por esteticistas son recomendados cuando se tienen problemas en la piel o se requiere cuidar de ella. Ahora hablaremos de unas recomendaciones puntuales para el tratamiento de pieles sensibles en cabina. Primero, la cabina debe tener una temperatura agradable y estable. Nunca se debe exponer una piel reactiva a sustancias irritantes como el alcohol, la lalonina, fragancias artificiales o tensoactivos irritantes ya que tienden a deshidratar el estrato córneo. Debes emplear productos que posean activos presentes naturalmente en el estrato córneo como fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos, liposomas y ceramidas con el fin de aportar nutrición, hidratación y reparación a la piel. Los productos empleados en el tratamiento tienen que avalar la pureza de sus ingredientes. El protocolo de trabajo debe ser simple, con pocos productos para minimizar el riesgo de reacciones ya que algunos compuestos pueden reaccionar entre sí y generar la respuesta inflamatoria de los tejidos. Mantener las condiciones higiénicas rigurosas es muy importante. Nunca realizar limpiezas agresivas o exfoliaciones profundas en este tipo de pieles. Usar siempre tónicos, mascarillas, ampollas o sueros que ayuden a disminuir las reacciones alérgicas. Ofrecer al paciente una crema protectora adecuada para el uso diario y durante los meses fríos que sea más densa y grasa para reforzar el manto protector de la piel. Indicar al paciente el uso de cremas calmantes, hipoalergénicas y no comedogénicas. De esta manera terminamos esta breve exposición de lo que es una piel sensible. Si ustedes ingresan a nuestro curso de patologías cutáneas van a poder encontrar protocolos indicados para este tipo de pieles. Recuerden suscribirse por acá a nuestro canal de YouTube, activar todas las notificaciones en la campanita y dar por acá clic para encontrarse con temas relacionados con el del día de hoy. No olvides ingresar a app.sifesonline.com y encontrarte con un sinnúmero de temas para las prácticas estéticas. Sin más me despido por el día de hoy, no sin antes invitarlos a que estén muy pendientes porque diariamente estamos subiendo contenido como este al canal. Hasta la próxima. Chao, chao.